Segundo debate UNLAR. Están invitados todos los candidatos a diputados provinciales por el Departamento Capital, quienes expondrán sus propuestas de cara a las elecciones legislativas del 4 de junio. Martes 23 de mayo, 17 horas. Sala Académica de la Universidad Nacional de La Rioja. Viví el minuto a minuto del debate a través de UNLAR TV y Radio UNLAR 90.9 y participá a través del hashtag debateUNLAR.